Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y sé que aquí gobernó el peor PRI, que hoy está en Morena, el peor PAN, que sigue apoderado del PAN. Y ahora Cuitlama, la peor versión de Morena. Veracruz necesita algo nuevo, y lo nuevo es vivir sin miedo, y que lleguen más oportunidades y empleos dignos, como a Jalisco y Nuevo León. El México Nuevo necesita de la grandeza de Veracruz. Soy Maynes y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano.